Cosa curiosa, Venezuela es el único país que lo dejó todo para volverse pobre. Un poco recogiendo a pie juntillas la parábola del joven dignatario, Lucas capítulo 18, versículo 11, si no estoy equivocado. Dejar una vida de opulencia para acoger una vida de miseria, que loco, que loco lo de Venezuela, el único país, una locura.